Este fin de semana llegará a Lanzarote el duelo entre los dos mejores equipos de la tercera ref. La Unión Departida de Lanzarote recibirá en casa al San Fernando, que llega a la isla como líder con tan solo un punto de ventaja sobre los rojillos. El duelo está programado para el domingo a las 12 de la mañana en el Pancho Bermúdez de Tías. Por su parte, en esta misma liga, el San Bartolomé Club de Fútbol afrontará su partido el mismo domingo, una hora más tarde, es decir, a la una, ante los llanos de Arirane en el Pedro Espinosa Colón. En la intención solar preferente de Las Palmas, el Tinajo regresa al Municipal de Los Volcanes el sábado a las 5 de la tarde ante la Unión Deportiva Teror. En la Liga Regional se desarrollará la undécima jornada con los siguientes enfrentamientos. Club Deportivo de Arrecife, Unión Deportiva Valterra, Club Deportivo Tite PDC, Inter de Playa Onda, Rojo Escarlata, Tiñosa Orientación Marítima, Teguise, Unión Deportiva Lanzarote B y Yeizabeh Aría. En el plano de la pelota pequeña, el CICAR San José Obrero jugará en Titeroy el sábado a las 8 ante Loba Soviedo en la división de honor oro de balonmano femenino y el Club Deportivo Majestías en el Mundo de la Canasta se medirá en el pabellón municipal de Tías el sábado a las 7 de la tarde al DOC Sevilla.